Desde el mundo han tenido ya algunos rebrotes del alcance nacional y este es un riesgo que vamos a estar enfrentando todas las naciones del mundo por algunos años, pero hay que mantener una actitud positiva, una reflexión cuidada, racional, buena comunicación y también esos motivos de satisfacción como México ha logrado estos esquemas de comunicación en los 13 órdenes de gobierno, con los tres poderes de la unión y también involucrando activamente a la sociedad con quien estamos siempre muy agradecidos y agradecidas porque el mérito de haber logrado la reducción de la velocidad de la epidemia, por lo tanto aplanar la curva, por lo tanto que no se saturen los hospitales y por lo tanto que es uno de los objetivos fundamentales evitar las muertes evitables porque se logra atender a tiempo a las personas. Vamos a ver.